Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y Cámara de Senadores, aseguró que darán el ejemplo de austeridad al INE, Banxico, CNDH y otros órganos autónomos, ya que pedirán le reduzca 25% del gasto público para 2019. Vamos a reducir el presupuesto proyectado en 25% en la Cámara de Senadores y Diputados, dijo el ex gobernador de Zacatecas. A pesar de que el poder legislativo es autónomo se ajustará de 9.000 a 7.000 millones de pesos el presupuesto de la Cámara de Diputados, y de 5.200 millones proyectado para el 2019, le vamos a reducir a 3.900 millones de pesos para el Senado, declaró el legislador de Morena. Darán un ejemplo de austeridad el recorte al gasto es para exhortar al Poder Judicial, a los órganos autónomos como el INE, Derechos Humanos, otras organizaciones e instituciones a que sigan el ejemplo del Congreso de la Unión, dijo Monreal Ávila. Los órganos autónomos deben de bajar 25% del costo al gobierno, porque el presidente de la República enfrenta una emergencia nacional de falta de recursos, y ha planteado que se necesita una política de austeridad, agregó. ¡Suscríbete al canal!